¡Muy buenas a todos, familias! Soy Putupin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Hoy os traigo la guía definitiva de Chueji, personaje cuántico de destrucción DPS que es de cuatro estrellas que tenemos ahora mismo en el banner de Ruanmei y la verdad es un personaje precioso, es un personaje con unas habilidades muy vistosas, muy guapas. Podría parecer incluso un personaje de cinco estrellas porque la verdad tiene unas habilidades muy, muy, muy bonitas. Y luego, cuidado, es bastante, bastante, bastante poderosa. Es un personaje que bien buildeado, porque cuidado, cuesta de buildear, puede llegar a ser muy poderoso. De hecho hay incluso mucho debate por qué tan buena es, porque hay gente que la está poniendo pues por encima de lo que en realidad es, hay gente que está diciendo que no es tan buena. Yo he intentado investigar bastante el personaje porque a mí me encanta, me llamó desde el minuto uno que la vi, dije me encanta este personaje, lo voy a chetar lo máximo que pueda y creerme que lo he chetado, pero bastante. Luego os enseño mis artefactos y os enseño cómo llevo yo a Chueji. Pero la verdad, da buenos resultados, no me parece el mejor DPS del juego, pero da muy buenos resultados para ser un personaje de cuatro estrellas y que si conseguís entender bien al personaje y tener un buen equipo y tener buenos stats, porque necesitaréis buildear bien los artefactos y demás, el personaje os va a gustar y vais a ver cómo reparte bastante. Entonces, en este vídeo vamos a comenzar primero viendo los rastros, viendo cómo funciona, entendiendo por qué este personaje puede necesitar más stats dependiendo de lo que busquemos, sobre todo entender por qué es muy exigente a la hora de pedir stats y vamos a tener que trabajar bastante nuestros artefactos porque requiere de probabilidad de crítico, de daño crítico, de ataque, de ruptura y mucha ruptura, por lo cual se dificulta un poquito la ecuación, pero se puede conseguir, ¿vale? Así que familia, comenzamos por lo más básico de lo básico, personaje de destrucción cuántico con 120 de energía máxima, muy poquito. Fijaros, yo no llevo ni siquiera recarga, no necesitamos a cierto efecto. Lo que sí que vamos a necesitar mucho es probabilidad de crítico, daño crítico, efecto de ruptura y ataque, ¿vale? Eso sí que vamos a necesitar. Y velocidad, bueno, yo prefiero que no lleve velocidad porque el personaje ataca solo con que, ya lo veréis, con que los aliados ven atacando, ella ataca sola. Y además se puede jugar con Bronia y pues entonces la velocidad no nos interesa, ¿vale? Pero vamos a ver cómo funciona, que es lo más importante. Primero de todo, su talento, ¿vale? Chueji acumula karma cuando su ataque consume firmeza, que es la barra de escudo del enemigo. Si el enemigo es débil a cuántico y le pegamos, le bajamos firmeza y esa firmeza nos da acumulaciones de karma. Luego veremos que la habilidad definitiva siempre consume firmeza, aunque no sea débil al mismo elemento que Chueji. Y además, si los aliados atacan y consumen firmeza del enemigo, también Chueji obtiene una acumulación de karma. Nosotros lo veremos debajo de Chueji, 0 de 8. Cuando suba a 8, Chueji hará un ataque sincronizado, un ataque adicional, ¿vale? Que causará un daño de 73% a nivel 7. Luego, obviamente, esto puede subir más. A nivel 8 sería 78. Y sería un golpe de 3 golpes, ¿vale? Esos 3 golpes, familia, acabarían sumando, pues imaginaros, ¿no? 73 por 3 son 219, que es un golpe bastante decente, Unitarget, porque esto es adicional. Esto va a ir saliendo a medida que nosotros consumamos firmeza, a medida que los aliados, los otros personajes vayan consumiendo firmeza. Y son ataques que van a ir saltando y que hacen bastante daño, ¿vale? Esta es la pasiva del personaje que vais a ir viendo que Chueji va atacando sola muchas veces, ¿no? Luego vamos a ver la habilidad definitiva. Inflinge daño cuántico a nivel 7 de 212 del ataque de Chueji a un enemigo. Este ataque ignora los tipos de debilidad y consume la firmeza del objetivo. O sea, que es igual que el enemigo no sea débil a cuántico. Le vamos a bajar igualmente la firmeza. Si nosotros con esta habilidad definitiva rompemos la debilidad del enemigo, la firmeza, pues cuenta como si fuera ruptura cuántica con el respectivo debuff de ruptura cuántica que ponemos, ¿no? Y durante este ataque, cuanta más firmeza se consuma, más daño inflige. Hasta un máximo de un 51%. Por supuesto, esto sube a medida que subimos el nivel de la habilidad. Entonces, como veis, este ataque va a consumir, vamos a poner imaginariamente, la mitad de la barra. Entonces, si nosotros tenemos a un enemigo que apenas le queda esto de firmeza, nosotros vamos a tirar la habilidad definitiva y no vamos a aumentar tanto. Puesto que lo máximo que podemos llegar a aumentar es un 51% del daño de la habilidad definitiva. Y esto lo logramos cuando, imaginaros, el enemigo todavía tiene toda la barra de firmeza o le queda más de la mitad y no conseguimos romper con el ataque toda la firmeza del enemigo, así aumentando mucho el daño de esta habilidad definitiva, ¿vale? Entonces, muy interesante, muy, muy interesante, pero por otro lado tenemos que entender que si tenemos un equipo que está rompiendo todo el rato la firmeza, tenemos a Ruan Mei que, por ejemplo, va muy bien con Chueji, pero por otro lado, Ruan Mei también hace que rompamos más la firmeza del enemigo y cuando el enemigo vaya a recuperarse de estar debilitado porque le hemos roto la firmeza, vuelve a estar debilitado, por lo cual no recupera la firmeza, entonces la habilidad de Chueji no podrá hacerle este daño potenciado, ¿vale? Esto es muy importante para sacar partido a este personaje porque estas pequeñas cosas hacen que el personaje valga o que no valga tanto, ¿vale? Entonces es muy importante intentar siempre tirar la ulti a enemigos que tengan, pues, la barra de firmeza por encima de la mitad o por la mitad, más o menos, para sacar el máximo daño. Y luego tenemos la habilidad básica. Inflinge un 131 de ataque de Chueji como daño cuántico a un enemigo y 65 a los adyacentes. No tiene más, de base es esto, ¿vale? Hacemos daño a tres enemigos, sobre todo al del centro y la mitad a los que están al lado, ¿ok? Entonces tenemos aquí daño multitarget, daño unitarget potenciado según cuánta firmeza consumamos del enemigo y luego tenemos el talento que va a ir haciendo daño constante a medida que vayamos rompiendo las firmezas de los enemigos. El ataque básico yo ni lo subo, ¿vale? Porque realmente no lo vamos a utilizar casi nunca. Vamos a ver las otras pasivas porque son muy, muy importantes. Primera pasiva. Aumenta el daño que inflinge una cantidad equivalente al 100% del efecto de ruptura. El daño puede aumentar hasta un máximo de 240% mediante este efecto. O sea, esto nos dictaría que lo máximo de ruptura donde vamos a sacarle provecho, aparte del daño de la ruptura que podemos hacer, ¿vale? Es 240. O sea, lo que vamos a buscar con Chuey es mucha ruptura y lo máximo que vamos a buscar con ella es 240 de ruptura. Más de 240 ya no lo estaríamos aprovechando, ¿vale? Por lo cual vamos a quedarnos con esto como el máximo. Si la firmeza del objetivo es igual o superior al 50% de la firmeza máxima, el daño de la habilidad definitiva aumenta un 10%. Pues aquí ya tenemos para atar cabos. Si consumíamos mucha firmeza del enemigo, le hacíamos más daño. Aquí ya nos están diciendo que si tiene un 50% de firmeza o más, le haremos otro 10% más de daño. Por lo cual, ya habéis visto, tenemos para tirar la ulti un indicativo muy claro. Tenemos que buscar enemigos que tengan el 50% o más de su escudo para hacer el máximo de daño posible, ¿vale? Y aquí tenemos otro. Chuey registra las acumulaciones de karma que hayan excedido el límite hasta un máximo de 6. Cuando se active el talento de Chuey, obtendrá tantas acumulaciones de karma como acumulaciones adicionales haya registrado. Chuey tiene un máximo de 8 acumulaciones de karma, pero pueden llegarse a exceder, aunque nosotros no las vamos a ver. Nos seguirá saliendo 8 de 8. Pero esto es muy interesante porque si nosotros, a base de nuestros ataques, de nuestra habilidad definitiva, por ejemplo, que generamos muchas acumulaciones o de romper la debilidad, por lo que sea, después de las 8 se guardan hasta 6. Para que luego, después de tirar el ataque adicional, en vez de volver a 0, pues tendríamos las adicionales hasta un máximo de 6. Esto nos viene muy bien porque si no se perderían muchas acumulaciones por ahí por el limbo y Chuey acabaría perdiendo mucho daño. De esta forma vais a ver que vuestra Chuey a veces hace un ataque adicional y luego, al cabo de dos ataques más, hace otro. Y es gracias a esto que es muy, muy importante. Entonces, aparte de todo esto, el personaje, como veis, gana daño cuántico, efecto de ruptura, más efecto de ruptura, más daño cuántico, más efecto de ruptura y luego un poquito de vida. Yo le he subido un poco de vida por todos los lados porque al final me ha interesado para que el personaje no sea de papel. Sobre todo necesitando buscar tantos atributos ofensivos en Chuey, pues un poquito de vida no le viene mal. Entonces, como estamos viendo, el personaje de base nos da bastante efecto de ruptura que nos viene genial y nos da daño cuántico. ¿Necesitamos daño cuántico? El daño cuántico nos viene muy bien en Chuey porque el daño cuántico no solo aumenta el daño de nuestros ataques y de nuestro ataque adicional, sino que el propio daño de efecto de ruptura es daño cuántico que también nos sirve porque también hace bastante daño. Entonces, eso es muy importante, pero también tenemos que entender que Chuey aumenta muchísimo su daño en base a la ruptura. Por lo cual, este daño que aumenta en base a la ruptura nos hace que nos interese más tener ruptura y ataque porque tenemos un ataque, cuanto más ataque, más daño base y ese daño base se multiplica o se aumenta en un porcentaje de nuestra ruptura. Por lo cual, esa sería nuestra forma de querer buildear a Chuey, ¿no? Mucho ataque, mucha ruptura y obviamente probabilidad de crítico, daño crítico, porque al final son los multiplicadores finales que hacen muchísimo daño y luego el daño cuántico que nos dan por aquí, que ya está bien, ¿vale? Nos dan un poquito de daño cuántico por aquí, 4 y pico, 3,2 y luego si llevamos a Ruan Mei o si llevamos a otro personaje que nos pueda servir lo del daño cuántico, etcétera, etcétera pues ahí es donde sacamos nosotros el daño cuántico, ¿vale? Os lo digo porque si bien el daño cuántico es interesante, fijaros, yo aquí tengo estos 18 y tal no le vamos a buscar daño cuántico en artefactos, ¿vale? Sé que a algunos os va a poder parecer un poquito raro, pero como ella ya aumenta mucho su daño y si vamos con Ruan Mei también aumentamos mucho el daño cuántico pues lo que vamos a buscar es ataque para potenciar ese daño base Entonces, yendo a los artefactos, familia, vamos a ver cuáles son las posibilidades de artefactos y qué es lo que vamos a buscar de ruptura, etcétera, etcétera porque esta es la parte más complicada, buildear a Chueji Os voy a enseñar qué le he puesto yo Fijaros que tengo artefactos del set cuántico, que tengo ataque, probabilidad crítico, daño crítico, ruptura Esto es lo que vamos a buscar, ¿vale? Esto es lo que vamos a buscar en todos los artefactos No siempre lo vamos a conseguir, como veis yo aquí tengo defensa, resistencia, efecto es lo que hay aquí, a cierto efecto, defensa Ataque plano, que no es tan interesante Buscamos ataque porcentual sobre todo, pero bueno Ataque plano, dentro de lo que cabe, nos sirve ¿Vale? Probabilidad crítico, daño crítico, ataque, daño crítico, ruptura Todo el rato vamos a estar buscando esto Y así, familia, es como llevo yo a mi Chueji Entonces, vamos a hablar de las posibilidades En primer lugar, os voy a recomendar el set cuántico Que es el que llevo yo, que es un set que le va a dar mucho daño Porque le da daño cuántico, que le viene bien Siempre vamos a hacer un... Siempre vamos a ignorar un 10% de la defensa del enemigo con este set Siempre, aunque el enemigo no sea débil a cuántico Pero se entiende que si jugamos a Chueji vamos a jugar contra enemigos débiles a cuántico O quizá vamos a jugar con Silver Wolf para que los enemigos sean débiles a cuántico ¿Vale? Entonces, yo eso sí que os lo voy a recomendar Que siempre juguéis con Chueji cuando los enemigos sean débiles a cuántico Por lo cual este set es bastante potente Es un set que os viene muy bien Daño cuántico, 20% de ignorar la defensa del enemigo Eso os va a dar muchísimo daño Y en cuanto a ornamentos, el set de Sal Soto me parece muy crema Porque os va a dar 8% de probabilidad crítico Y además, si tu probabilidad crítico es igual o superior al 50% El daño de tu definitiva y tus ataques adicionales aumenta en un 15% Entonces, ¿qué pasa? La definitiva es lo que más pega de Chueji Junto con sus ataques adicionales Pues esto es lo que te está dando este set ¿Vale? Este set de ornamentos Entonces, esta es mi primera recomendación Como la más óptima ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque yo te recomiendo este set como el mejor Si tú tienes otro con unos stats mucho más buenos Obviamente este set te da un extra de daño Te da 10% de daño y 20% de ignorar la defensa del enemigo Pero si tú tienes un set de full ruptura Con unos stats increíbles Con probabilidad de crítico, daño crítico, ataque, ruptura Y dices, bueno, pues esto me da mucho más Entonces esto lo tenéis que calcular vosotros Si vosotros tenéis un set que os da 10% más de probabilidad de crítico 20% más de daño crítico Y 30% más de ruptura No os lo penséis Poneros ese porque esa cantidad de stats Va a hacer que vuestro personaje sea mejor Aunque perdáis el set ¿Vale? Aunque perdáis esto de aquí Vuestros stats lo compensan suficiente ¿Vale? Y también por evitaros farmear este set como unos locos Porque ya sabéis que farmear este set Significa farmear también el otro El de vida, que no sé ni si tengo yo una pieza de ese set Porque la verdad es que es malísimo Entonces, no volváis locos ¿Vale? No volváis locos por farmear este set ¿Y cuáles son las otras opciones que vamos a recomendar? Pues mira, tenéis una que es muy fácil Full set de ruptura ¿Vale? Que además os puede dar hasta algo de energía Cuando rompes la debilidad de un enemigo Serían 32 de efecto de ruptura Que os viene genial para este personaje Y cuando rompemos la debilidad, 3 de energía extra Este set lo tendréis hasta la saciedad Porque de hacer bosses semanales os lo van dando Y de pillar cofres y de cosas os lo van dando Este set está muy bien Y si no, le podéis poner 2 y 2 2 de ruptura, 2 de ataque Por ejemplo, 2 de ataque 2 de cuántico 2 de cuántico, 2 de ruptura Lo que vosotros lo veáis Cualquier combinación, 2 y 2 de estas Está bien E incluso, si tienes 2 piezas increíbles Y no son del mismo set Le puedes poner 2 de ruptura Y 2 de lo que sea Aunque solo tengas medio set activo Si tienes unas piezas increíbles Te va a rentar Hay mucha gente que lo hace Y que tiene personajes increíbles Y no llevan ningún set en específico Llevan una pieza de un set Otra pieza de otro set Otra pieza de otro set Si tú quieres que tu chueji brille Necesitas que tenga unos mínimos Que es lo que vamos a buscar Como mínimo de ruptura en el personaje Una vez ya en combate Vamos a intentar buscar Que llegue a los 180 de ruptura En combate Que eso, por ejemplo Si juegas a Run May Tendrás 20 adicionales Que ahora mismo no estás viendo Si tienes la E4 Después de utilizar la habilidad definitiva Tendrás otros 40 Y eso no se ve aquí Si os fijáis Yo tengo aquí 130 Pero más esos 40 170 Más Run May 190 Y entre 180 240 de ruptura Es lo que vamos a buscar Pero aparte de eso Aparte de eso Obviamente también vamos a buscar Mucho ataque Probabilidad de crítico Y daño crítico ¿Vale? Sobre todo si jugamos al Soto Vamos a buscar Al menos 50 de probabilidad de crítico Para que se active La pasiva de Salsot Estas opciones de sets Sobre todo para las 4 piezas Artefactos Son las que os recomiendo Y stats Ataque en botas Probabilidad o daño crítico En pechera Y super stats Ataque porcentual Ruptura Probabilidad de crítico Daño crítico ¿Cuál es la prioridad? Siempre ruptura Por lo menos hasta llegar a 180 Hasta llegar a 180 En combate ¿Vale? Siempre la prioridad Será ruptura A partir de ahí Probabilidad de crítico Daño crítico Y ataque porcentual Y luego En todo caso Ataque plano Y a nivel defensivo Solo Resistencia Efecto Poco más ¿Vale? Eso sería lo que buscaremos En super stats En todos Los artefactos Incluidos los ornamentos Vamos con los ornamentos Que es lo que buscaremos Ataque en orbe Aunque también nos sirve un orbe De daño cuántico ¿Vale? Nos sirve Porque no es que no nos sirva Pero si le buscáis ataque Mejor Y también con esos stats Volvemos a lo mismo Si tienes uno Que es de daño cuántico Con unos stats increíbles Ponle ese Yo tengo uno de ataque Con stats muy buenos Y le pongo ese ¿Vale? Entonces eso Y aquí Sorpresa para muchos Quizá la primera vez Que utilizamos esto Efecto de ruptura En cuerda Esto es lo que vamos a buscar En nuestra Chueji Las otras variaciones Serían de ornamentos Y la única Que os recomiendo Como variación Aparte de esta Que os he enseñado Que es el set de Salsoto Sería el set de ruptura El set de ruptura También os lo podría Llegar a recomendar Porque os acaba dando 36 de ruptura Eso sí Tendríamos que tener 145 de velocidad Y eso es muy difícil En una Chueji Si no llevamos Velocidad en botas Si llevas Velocidad en botas Y llevas Super stats de velocidad Podríamos llegar A esa velocidad Si jugamos con otro Personaje que nos da Velocidad Yo que sé Por ejemplo Loucha con su cono Te da velocidad Hasta que nos da velocidad Hay algunas opciones Que nos dan velocidad Y podrías llegar A esos 45 Pero solo Os recomiendo Ese set De ornamentos En caso de que Lleguemos A esa velocidad Considero que Si no perdemos Muchísimo Perder 8% De probabilidad De crítico Y 15% De daño En la definitiva De los adicionales Para ganar 16 de ruptura Para mí No me vale Entonces Sí Podría llegar a valer Si consiguieras Ganar Pues Los 36 de ruptura Ahí pues Bueno Está bien Entonces Hay dos formas De jugar Como os acabo De comentar Y algunos ya os habréis Dado cuenta ¿No? Ataque y velocidad De que depende Que vayamos a velocidad O que vayamos a ataque Yo creo que Principalmente Depende de Bronia Puesto que Bronia Es el personaje Que nos va a avanzar La acción de Chueji Y nos va a permitir Que Chueji Esté todo el rato Pegando cañonazos ¿Vale? Si no tenemos a Bronia Sería factible Jugar a Chueji Con ataque en botas Yo creo que En concreto Con Chueji Sí Porque Chueji Va a ir haciendo Ataques adicionales A medida que sus aliados Van a estar rompiendo La ruptura La firmeza Del enemigo Cada vez que un aliado Hace un golpe al enemigo Y consume firmeza Chueji Obtiene Esos puntos de karma Que hace que ella Vaya atacando sola Entonces Considero que Sin necesidad de Bronia Se puede llegar a jugar A Chueji Y si no También tenéis a Hania Hania da un porrón De velocidad Y da mucho ataque Que le viene bien A Chueji ¿Vale? Y le aumenta muchísimo El daño a Chueji Que le viene genial Entonces Hania Sería otro personaje Capaz de Usarse con Chueji Con botas de ataque O sea No importa que sea Coja tu Chueji Porque ahí está Bronia Ahí está Hania Y si no Todavía queda El tema De que los otros Van a ir haciendo Que Chueji ataque Automáticamente Ahora bien Si no tienes a ninguna De las dos Y quieres jugar La velocidad Para que no se sienta Coja Pues bueno Simplemente le pones Botas de velocidad Pegará un poquito menos Pero por lo menos Se atacará más veces Y no será tan coja ¿Ok? Esas son las dos opciones Que os planteo aquí Para que vosotros Veáis que es Lo que os gusta más Entonces Sabemos que es Etorramentos Sabemos que es Etor artefactos Sabemos que es Stats Y las dos modalidades Vamos con los Eidolones Para ver Que tanto cambia Este personaje Con dupes O sin dupes Es dupe dependiente Yo os digo Si no me gusta La palabra dupe dependiente Vale O el 4 dependiente O el 6 dependiente Pero el personaje Mejora mucho Con dupes Se puede jugar E0 Si Funcionará bien E0 Si Pero E6 funciona Muy bien Vamos a ver el primero El daño Y el ataque adicional Del talento Aumenta 40% Bueno De entrada Pum 40% daño Del ataque adicional El ataque adicional Hace muchísimo daño Se va a activar Muchas veces Y va a ser gran parte De todo nuestro daño Luego tenemos El ataque adicional Del talento Ignora todos los tipos De debilidad Y reduce la firmeza Del enemigo A su vez Chueji Regenera una cantidad De vida equivalente Al 5% De su vida máxima Y al romper La debilidad De un enemigo Activa el efecto De ruptura cuántica O sea Con esta E2 Cuando tú haces Un ataque adicional Aunque el enemigo No sea débil A cuántico Le vas a bajar firmeza Y con eso Puedes romper Su firmeza Y con eso Le haces una ruptura cuántica Que una ruptura cuántica Hace mucho daño Mucho daño Sobre todo Si conseguimos Los 5 stacks De golpes Ya sabéis Cuando hacemos Ruptura cuántica Si le pegamos Hasta 5 golpes Al enemigo Que está Con la firmeza rota Se le pone Se le pone un stack De 2 3 4 5 Y acaba pegando mucho Y eso pega En base a la ruptura Chueji tendrá Muchísima ruptura Por lo cual El momento En el que explote La marca Va a hacer muchísimo daño Pero muchísimo Y encima Un poquito de sustain De regalo Luego tenemos esto Que nos aumenta La habilidad básica Y el ataque básico Y la E4 La E4 Es bastante clave Para poder nivelar Al personaje Puesto que nos da Un 40% De ruptura Durante 2 turnos Esto es clave Porque creerme Cuesta mucho Buildear un personaje Buscarle tanto ataque Buscarle tanta ruptura Y encima Balancear la probabilidad Y el daño crítico Se hace un poco Cuesta arriba Entonces pues Esto nos ayuda mucho A llegar a esa ruptura Deseada 180 240 Luego tenemos La E5 Que aumenta la definitiva Y el talento Vale Que esto es clave Porque el talento Es su ataque adicional Y la definitiva Es lo que más daño hace Esta E5 Os digo Es muy clave Y luego tenemos Aquí yo creo Que esto es Muy 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 top Las acumulaciones Máximas de karma Disminuyen A 6 Por lo cual Cuando lleguemos a 6 Ya haremos un ataque adicional Habéis leído La otra pasiva Del rastro Que cuando Tenemos cargas extra Se acumulan Para el siguiente ataque Y acumula hasta 6 Podría darse la situación Donde hagamos un ataque adicional Y después de ese otro Vale Justo al momento Hagamos otro Porque ha acumulado 6 cargas Entonces Con esto Chuei atacará mucho más Su ataque adicional Hace un 40% De daño más Su ataque adicional Ignora El tipo de debilidad Del enemigo Está buffado Porque tenemos aquí Más 2 de daño De talento Y tenemos más ruptura Entonces Es una Es un personaje Que a medida que Vas ganando dupes Va mejorando Mucho 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 Entonces Obviamente Sí Recomendados Desde el primero Hasta el último Todos los dupes De Chuei Vale Entonces Esta es la base Del personaje Con sus artefactos Sus posibilidades Y nos faltan Los conos De luz Lamentablemente Ahora mismo No hay Conos de luz Demasiado Buenos para ella Considero que Podrían haber Conos en un futuro Mejores Pero de momento Tenemos Las opciones Que tenemos Os digo La mejor opción La que más os recomiendo Con diferencia Es la de Jerta Este de aquí Yo no lo tengo Si no Se lo habría puesto Porque la verdad Está muy bien Cuando el portador Lanza un ataque Su ataque aumenta Un 8% Durante toda la batalla Esto 4 veces Por lo cual Ya es 32% Ataque Con un dupe Recordar que esto Lo sacamos fácil Máximos dupes Que sería En vez de 32 Sería 64% De ataque Mucho ataque Le viene muy bien Y cuando el portador Rompe la debilidad De un enemigo El daño que inflija Aumenta un 24% Durante dos turnos Eso es clave En un cono Además de 5 estrellas Lo cual nos da Muchos atributos Esta para mí Sería la mejor opción ¿Vale? Ahora mismo De lo que disponemos Porque los otros conos Ya entraríamos A conos De otros personajes Que no le funcionan Tan bien Por desgracia A Chuei Ni el cono De Jing Liu Le funciona demasiado bien Ni el cono De Blade Le funciona demasiado bien Y el cono De Clara Pues 24% De ataque Y 24% De daño Hasta que termine Su siguiente turno Que bueno Te puede venir bien Cuando recibes un ataque O cuando eliminas Un objetivo Pero tampoco eres un personaje Tanto daño de área Como para beneficiarte De esta pasiva Entonces Si le tenéis que poner Uno de destrucción De 5 estrellas Que no sea El de la tienda de Jerta Creo que el de Clara Es el único Que más o menos Os puede ir sirviendo Sobre todo Si lo tenéis ahí Abandonado Si lo tenéis abandonado Y no lo usáis Para nada Pues oye Os puede llegar a servir Aunque Tenemos dos opciones De 4 estrellas Que os voy a recomendar Uno de ellos Es el que yo llevo El ataque al portador Aumenta Si lo tenéis Full dupe Es un 32% Y cuando el portador Derrota a un enemigo Su probabilidad crítica Aumenta un 24% Durante 3 turnos Son 3 turnos Dura bastante Intento forzar esto Yo Intento matar A un enemigo Que esté un poquito débil A poca vida ¿Vale? Precisamente para generar Esta probabilidad de crítico Extra durante 3 turnos ¿Te condiciona el gameplay? Sí Si tenemos esto Activo todo el combate Es bastante buen cono Sí Porque el 24% De probabilidad de crítico Es bastante top La verdad Pero lo suyo sería No depender De esta probabilidad de crítico Y poder permitirte El cono de Arlan Que aumenta el daño Un 40% Aumentas el daño De todo un 40% Y te olvidas Y si El daño que le inflinges Es a enemigos Con un porcentaje de vida Igual o superior Al tuyo Pues además Aumenta un 40% Adicional El daño Obviamente En un personaje Como Chueji Si llevas healer Si llevas tanque Si llevas a Fushuan Ella misma Con la E2 Que se cura Esto solo será Para el principio Del combate ¿No? Luego ya Los enemigos Tendrán menos vida Que tú Y casi nunca Activaremos esto Pero este cono E5 Pues puede estar Bastante bien El cono de los topos Podría llegar a medio Servirnos también Nos aumenta el ataque Si tiramos la habilidad definitiva La básica O El ataque básico Entonces Si hacemos las tres cosas Durante un combate Durante todo el combate Tendremos Hasta un 72% De ataque adicional Obviamente Vamos a tener que Un turno Tirar un ataque básico Que normalmente Con Chueyi No vamos a tirar Ataques básicos O sea Nos fuerza Hacer un ataque básico En algún turno Para acumular Este ataque adicional Durante el resto Del combate Si bien Tirar un ataque básico Durante un turno Tampoco es el fin del mundo Pues es un turno Donde claramente Estamos perdiendo DPS Por no tirar Una habilidad básica Y encima Estamos perdiendo energía Por no tirar Una habilidad básica ¿Vale? Pero Aún así Está bien Es una opción Que si la tenéis R5 O sea Está mal Entonces familia Estos son los conos Que yo os recomiendo Y por último Nos quedan Los equipos ¿No? Vamos a ver un poquito Las posibilidades De los equipos Probando al personaje En el salón olvidado Vamos a probar A Chueyi por último Para ver cómo funciona En el nivel 10 Del salón olvidado Contra estos dos enemigos Que nos van a salir por aquí Que son débiles A cuántico Y vamos a poder probarla bien Entonces voy a haceros Recomendaciones de equipos Pero al final Es DPS Y es un DPS Pues acompañado Obviamente De un personaje Defensivo Que nos cura Nos mantenga vivos Como Fushuan Como Huo Huo Y luego vamos a llevar Su porso de buffers Para potenciar El daño de Chueyi Entonces Primero de todo ¿Cuáles serían Los mejores personajes defensivos Para ella? Yo creo que el mejor Es Kuo Huo Porque nos da energía Y nos da ataque Que nos viene Got Para Chueyi Y es algo que vamos a agradecer Mucho esa energía Y ese ataque Pero si jugamos una composición Contra enemigos Débiles a cuántico Queremos jugar El típico Mono quantum Con Silver Wolf Pues ahí sí Obviamente Fushuan Silver Wolf Pues serían En esa composición Más interesantes ¿No? Fushuan Sobre todo Si tenemos la E1 Que nos da probabilidad crítica Y daño crítico En total El personaje Más la vida extra Y que nos protege Etcétera Pues también sería Una excelente opción Después de Fushuan Y de Huo Huo Ya nos quedaría Irnos con Lou Cha O Lynx Como otras opciones Aunque Lynx No me gusta tanto Porque Lynx Podría hacer Si curamos a Chueyi Que ataquen a Chueyi Porque es un personaje De destrucción Y no nos interesaría Que nos estén pegando Todo el rato a Chueyi Porque pueden llegar a matarla Entonces Lynx Entre comillas ¿Vale? Luego Personajes supports ¿Cuáles son los mejores? Yo creo que Por un lado Tenemos a Bronia Si tenemos poca velocidad A Bronia Va a estar Pusheando todo el rato El turno de Chueyi Para que Chueyi Este atacando Y haciendo muchísimo daño Nos viene genial Y Luego Ruan Mei Que es un personaje God Nos va a dar Ruptura Nos va a dar Muchísimo daño elemental Nos va a dar Que el enemigo Resista menos Nuestros ataques cuánticos Por lo cual Es un personaje increíble Para Chueyi El único problema Que tiene Ruan Mei Con Chueyi Os lo he comentado antes Y es que El enemigo Puede ser Que esté en el suelo Más veces Porque Ruan Mei Es lo que hace Cuando rompemos La firmeza Al enemigo Y llega al turno Del enemigo En vez de recuperarse Vuelve a romperse Y tiene que volver A recuperarse Para volver A recuperar Esa firmeza Y como nosotros Buscamos que el enemigo Tenga firmeza Para hacer el máximo Daño Puede haber algo De antisinergia Con Ruan Mei Aún así Yo creo que es más Lo que te da Ruan Mei Que lo que pierdes Pero Si no queréis A Ruan Mei Podéis poner Otro personaje Una vez salimos De Bronia Y de Ruan Mei Como personajes Que os recomiendo Tenemos varios personajes Que son muy buenos Con Chueyi Uno de ellos Es Tingyun Tingyun Nos da mucha energía Para spamear Muchas ultis Esa ulti Es increíble Porque Cuando tiramos La habilidad definitiva Consumimos mucha firmeza Nos da cargas De karma Y con esas cargas De karma Nosotros spameamos Muchos ataques adicionales Aparte Obviamente Darnos mucho ataque Y mucho daño Entonces Yo creo que es una De las mejores opciones Otra opción Que incluso puede llegar Medio a suplantar A Bronia Es Hania Porque Hania Nos da muchísima velocidad En Chueyi Y si nosotros Llevamos a Chueyi Sin velocidad En las botas Pues Digamos que Con la ulti De Hania Vamos a conseguir Que Chueyi Este atacando Como si llevara Botas de velocidad De hecho Mi Hania Da como 40 de velocidad Que es mucho más Que las botas Entonces Eso sirve Para que El personaje Pese a no tener Nada de velocidad En tu build Pues ataque Como un personaje Que si que tendría Build de velocidad En botas Y en super stats ¿Vale? Pues Hania Sustituye un poco En este caso A Bronia Y Tingyun Es una excelente opción Pero también Podemos tener Si queremos A Giaofen Para aumentar El daño Que recibe el enemigo O podemos tener A Pela Para bajar La defensa De los enemigos Podríamos tener A Yukon Yukon Ya sabéis Como es Dependeríamos Quizá De la E6 De Yukon Para aprovechar Bien sus Buffos Pero si no la tenemos Pues F Y por último También tendríamos A Hasta Que nos daría Velocidad Que eso nos serviría También como Si no tenemos A Hania Y no tenemos A Bronia Podemos poner Hasta Para que tenga Velocidad Y además También nos da Ataque Que tampoco Nos viene mal Y ella también Puede romper La debilidad De enemigos Que eso también Le da cargas De karma A Chueji Y puede ser Una excelente opción Por lo pronto Yo os voy a enseñar Cómo funciona Con Ruanmei E2 Y con Bronia ¿Vale? Que como digo Funciona muy bien Y vamos a echar Un try Para que veáis Un poquito El potencial De Michueji Que si quedan dudas Michueji Está E4 ¿Vale? Y tiene Muy buenos stats Ahora veremos Los stats en combate Que es como Quiero enseñaros Porque Gracias a Fushuane 1 Tenemos más probabilidad Más daño crítico Gracias a Ruanmei Vamos a tener Más ruptura Y todo eso Nos va a venir genial ¿Vale? Entonces Vamos a tirar el combo Y comenzamos El combate ¿Vale? Aquí tenemos El combo Vamos a Pegar un poquito Tiramos La habilidad definitiva De Ruanmei Así tenemos ya Toda la potenciación De Ruanmei Con esta Ya tenemos potenciación Bajamos un poquito Aquí Y Buffamos a esta Ahora gente Vamos a hacer un combo Con esta Pero Para que veáis Un poquito Como está ahora El asunto 65% De probabilidad De crítico 200 De daño crítico Tenemos velocidad 103 más 9 Tenemos ataque 3.300 y pico Y La ruptura Como vais a ver Está ya en 150 Si tiramos la habilidad Definitiva Generaremos más ruptura Lo que yo tengo que intentar Ahora es Matar a un enemigo ¿Vale? Vamos a ver si Matamos a este Perfecto Y mirar 84K ¿No? Atentos Como hemos matado Un enemigo Ahora estamos todavía Más chetados ¿Vale? Esto lo vais a ver Tenemos a La señora Con 89,5 Probabilidad de crítico Gracias al cono Que llevamos Que al matar a un enemigo Pues nos da eso Y Ahora Tiraremos la ulti Que la ulti Nos dará todavía Más efecto de ruptura Para ponernos Con esos 190 de ruptura Y vais a ver Un poquito el daño Eso sí Tiene menos del 50% De la barra Con lo cual Vamos a perder Un poquito de daño ¿No? Pero vais a ver Cómo funciona Esta señora 90K Y encima Cuando llegue su turno Vais a ver El daño que hace Y eso que no hemos tirado Ni siquiera La habilidad Definitiva De Bronia ¿No? Vamos a ello Tiramos esto Le adelantamos el turno Tiramos la habilidad Definitiva Y ahora vais a ver Lo que pegamos Solo con una habilidad Básica ¿No? 135.000 Y el enemigo Ya se ha muerto Si hubiera llegado El turno En el que se levanta Le hubiéramos pegado Una hostia Pero una hostia Por el tema De la ruptura cuántica ¿No? Porque ahora mismo Sí Ahora sí Tenemos ya Los 190 De ruptura 90 de probabilidad Crítico 263 de daño Crítico También por Bronia Y estos son los stats Que os quería enseñar 3000 y pico De ataque En total ¿No? 3700 y pico Y ahora el personaje Está fuerte ¿No? Ahora está como Como tiene que estar ¿Vale? Vamos a acabar el run Para que veáis Cómo funciona Contra enemigos Que no son débiles A cuántico Por lo cual aquí Sí que ya estamos Perdiendo bastante daño Y demás Pero aún así Va a funcionar el personaje Vamos a hacer buen daño Y para ser un personaje De 4 estrellas Que aún le faltan 2 dupes Para estar de 6 Que obviamente Ahí funcionaría mucho más Pues la cosa Está bastante fina ¿No? Vamos a hacer esto Así le quitamos La prisión Si atacamos tranquilamente Como veis Ahora pegamos menos 42.000 ¿No? Se nota bastante Ahora no tenemos ni puntos Así que tiramos ¡Pum! Mira Tiramos de gratis esto Esto lo hemos tirado de gratis Porque Pues Bronya E4 Hace follow up attacks Cuando apretas Cuando haces un ataque básico ¿No? Pues Con ese ataque básico Le hemos bajado un poco de firmeza Porque es débil a viento Y hemos hecho un follow up attack De gratis ¿No? Ahora Adelantamos el turno De Chueji Que está aquí abajo de todo Y así vamos a tirar la ulti En condiciones ¿No? Fijaros que le bajamos Igualmente Y nos da 6 cargas Instantáneo La habilidad definitiva Nos da 6 cargas De karma Por lo cual En breve Volveremos a hacer otro ataque ¿No? Vamos a hacer esto Y esto Y como veis Estaba respondiendo Bastante bien Como DPS Pese A que no tienen Debilidad a cuantico Llevamos dos personajes De cuantico En el equipo ¿No? Ahora Tenemos esto Tiramos esto de aquí Hacemos Un básico Le rompemos La firmeza Ahora Hacemos un ataque adicional 54 cas 54 cas Más Y bueno Como veis Obviamente aquí No está brillando tanto Porque no estamos Rompiendo mucho La firmeza del enemigo No tenemos apenas Nada Para romper La firmeza del enemigo Sin embargo Fijaros ahora Hacemos otro ataque De estos Y tiramos Una habilidad definitiva Rompemos aquí Si Un montón de firmeza Y A la que hagamos Otro ataque Ahí está Haremos otro Follow up attack ¿Vale? Entonces El personaje Está bastante bien Como veis Responde bien En un nivel 10 Obviamente Mejora mucho La ecuación Que tengamos a Ruanmei Y que tengamos a Bronya En el equipo Las cosas como son ¿Vale? Y que también Tenemos a una A una Fushuan Que también está Bastante bien Pero creerme Que el personaje Tiene un potencial Bastante 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 Oculto Que dependerá De la build Que llevemos De como la juguemos De los personajes Con los que Vayamos Y también dependerá De los niveles A los que nos enfrentemos ¿No? Dependerá si estamos rompiendo La firmeza mucho rato A los enemigos O no ¿Vale? Que eso también Ayudará a que Chuei esté todo el rato Haciendo follow up attacks ¿No? Entonces depende Como la juguemos Habrá situaciones Donde nos parezca pocha Y depende Como la juguemos Habrá situaciones Donde digamos Este personaje Está roto De verdad Mucha gente Yo creo que está discutiendo Porque en su experiencia Les ha funcionado mal Porque no han hecho bien Las cosas Han atacado enemigos Que tenían la ruptura Pequeñita Ya a punto de De romperse O con la ruptura Directamente ya La firmeza caída O quizá Gente que ha estado Luchando contra enemigos Que no eran débiles A cuántico Etcétera Etcétera Y por otro lado Puede haber gente Que haya tenido Situaciones perfectas Donde todo el rato Hemos estado Rompiendo La firmeza De los enemigos Y obteniendo El máximo Combo de daño posible Entonces Lo habéis visto al principio Chuei Pum 100k 150 100k 150 Y es un no parar De ataques adicionales Definitiva Y eso Pues hace que el personaje Parezca goto Así que gente Espero que os haya gustado Esta guía definitiva Espero que os sirva Para salir de dudas Sobre cómo buildear Vuestra chuei Y además Pues verla brillar Para todos aquellos Que os guste el personaje Como a mí Dicho esto Like Suscribiros Y hasta la próxima Se felices Peace Peace ¡Gracias!